Mira, pruebas armamentísticas. 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 Tenemos que atraparla. Vamos al astillero. No está muy lejos. Vamos. Nos han escuchado, eh. ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo quieren que trabaje entre tanta basura? Todo el mundo en la mierda, ¿eh? También te lo voy a decir. ¡Suscríbete! Me parece que algo va mal. ¡Suscríbete! 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 No he hecho nada malo. ¿No te está siguiendo nadie? ¿Has visto a la mujer que está al mando? No dejes que te oigan. Hay ojos y oídos en todos lados. ¿Oye? ¿Qué? El rastro de la tormenta. Yo tengo esto. La orden sospecha que estamos en Akaya y han encomendado a la tormenta que nos atrape. Hemos caído en la rampa. Padre, tiene que enterarse de esto. Rápido. Nos están siguiendo. No, nos están dando caza. Ahí, ese almacén. Yo los distraigo en mi oculto. A partir de ahí es cosa tuya. No, iré hacia el almacén y les llamaré la atención. Haz lo que quieras, pero no me dejes atrás. No lo haré. Quiero que me cubras. Eso está mejor. ¡Vamos, vamos! Lo sabía, ¿verdad? ¡No! Ay, que putada Ay, que putada Bueno Que se me ha abogado la cabeza Dime dónde está la tormenta ¿Cuál es su plan? Está construyendo un arma que irá montada en su barco Él es Zila Y tiene a toda Acaya en toque de queda para encontrarte, portadora del águila No puedes escapar Él es Zila, os hará saltar por los aires ¡Su flota te aplastará! Nunca la derrotaréis Ve, hablaré con tu padre y te veré luego en el escondite del barco Si la tormenta nos quiere encontrar Habrá que llamar su atención destruyendo su flota Ok Ok Así pillamos a la tormenta Cuídate en atacas Te veré luego en el escondite del barco ¡Vale! 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 Va con barcos de Atenas Ah, no, no, no son de Atenas Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, coño ¡Yo! ¡Vamos! 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 Otro menos vamos 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 ¡Vamos! ¡Denteneos aquí! Vale Wey Por favor, caballo ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Fucare el testuto de Spiky! ¡Basch! ¡Aspica! ¡Lelele! ¡Vamos! Pues hombre Son dos DLCs Y son tres actos Vamos Hemos empezado el segundo acto Vale Puta madre Ay no No No, 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 no... Eso me pasa un montón de veces, tío Ahora sí Vale Me pasa un montón de veces, tío, que no encadena Hostia, este Hostia, la cría Buena técnica esa, la verdad La hemos distraído Mierda Espera un momento Hemos matado ¿Me estás diciendo en serio? Que hemos matado Al otro Qué onda de mierda esto Su puta madre Vale Vale, se conoce que se ha hecho TP a mí Por lo que sea Pero es eso No sé exactamente por qué pasa Pero hay veces que el juego dice Seguro que no va a querer Encadenar este ataque Que se basa en encadenar ataques ¿Sabes? ¿Sabes? Cu равana ¿Qué hayente? ¿Sabes? 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 ¿Acáste? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué hayecho? ¿Acáste? ¿Sabes? Sí, no A mí lo que me ha pasado es Está marcando un enemigo Voy a darle Porque sé que voy a necesitar Varios combos Y me ataca Al enemigo de al lado Que iba a usar como combo Cuando estaba marcado el otro Y yo como, ¿por qué? Es un nivel de maldad En el cual no llego a A entender Muévete Vamos un poco más para acá Ahí está Vale Ya, ya, ya Me lo han dicho mucho Tampoco Busco que sea fácil Eh, un poco así Ya está, ¿no? Esa era la misión Vale Vamos Estoy empezando A pensar De que esto va a ser De las infinitas Llámame loco Llámame loco A ver Que es una muy buena forma De... De tal Pero Lo voy a dejar Para el final Eso Para llegar Para llegar al top Juanqui ¿Esa misión Tiene fin? Eh... Sí Tiene fin Ah, bueno Pues... Vamos 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 Ya lo encontré Es que digo Tiene pinta de ser La típica misión Hostia Esta como Como no Hile bien Se me puede liar Otra de las manos Ejecutoras De la tormenta La tormenta Se va a quedar Sin mercenarios Otra menos Hurry ¡Vamos! Vale Voy a matar a ese Y por ahora cortamos Por hoy Que ya no daría tiempo más Por aquí Esto ya te digo Cuando una misión Se repite con el mismo nombre Es como Uy ¿Y si es la típica De farming o algo? ¿Sabes? Es que lo he visto En tantos juegos Que Está por aquí Es un recurso Súper utilizado En juegos como este No en la saga Pero sí en juegos Como este Vale Vale Estarán vigilando Debo tener cuidado Mierda Vamos Vamos A ver Quizás si Ah, no Vale Vale Apercula Ok, pues ya está Ya, gente Eh, paparapa ¿Qué coño? Ok No te conozco de nada Pero ha sido lo primero que escuchó Así que Pa' ti Pa' ti va a ir Porque me ha hecho gracia Ser lo primero que escuche Bueno, gente Pasadlo guay Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final Y Chao, chao Va a ir más y mejor Equipo Equipo La